Hay cosas que te escribo en canciones Hay cosas que te escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que estaré enviando Y quedarán contigo cuando me has traído Y en todas acabo diciendo Cuando te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no solo olvidaré Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no haré Hay cosas que acaban Hay cosas que estaré enviando Y quedarán contigo cuando me has traído Y en todas acabo sabiendo Cuando me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Y hay cosas que siento tan mías Que son de nada Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no haré Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Hay cartas urgentes Hay cartas urgentes Hay cartas urgentes Que llegan Cuando ya no hay nadie ¡Hmmm! Hay cosas que te escribo en cartas para no decir nada Para repetir tu amor Hay cosas que siento contigo y escribo en el arco Pero sin ti no vale no Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Todo ha sacado mi Señor, cuánto te he querido Cuánto te he querido